No, 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 de que Avelino convocó, creo que tuvo, más allá de la brillante idea de organizar esto, creo que ha elegido mujeres que somos todas, lo que nos une es que somos todas muy luchadoras en lo personal y en lo profesional. Y todas tenemos carreras largas, lo cual no es fácil en esta profesión, con los cambios de la tecnología y las redes, y hemos tenido que adaptarnos a muchísimas cosas. Empezamos con algunas de aquí, con los discos grandes, los rompenos, soy tan mayor, ¿eh? A ver, chicas, ¿por qué? Y después, bueno, vinieron otras cosas y nos hemos tenido que ir adaptando, y creo que eso es lo que nos une también, que somos muy respetuosas, nos admiramos mucho entre todas y jamás hubo ni una cara larga, ni una demostración de ego mal puesto. O sea, después de que fuimos a comer en Buenos Aires, o sea, hemos seguido conectadas a través de WhatsApp, o sea, se ha formado un grupo realmente muy lindo. ¿No es cierto, chicas? Sí, 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 sí. Es un placer estar en este festival tan original que logra convocar a tantas y tantas figuras de países, en este caso Argentina, España, y bueno, y un chileno. Así que bueno, voy a pasar, por supuesto, el... Señorita, estoy hablando... No, perdónenme. Pero dijo, ¿y un chileno? ¿Y un chileno, sí? Sí, ya sé, pero... Ah, bueno. Seguro el señor. No estoy dudando. Así que bueno, en lo mío particular es un placer subirme a un escenario, cantar sola, sin mi hermano. No es un placer cantar sin mi hermano, pero bueno, cantar esta canción primero, por supuesto, compuesta por él y después aquí con la maestra, Nia Pastori, una canción de ella y otra otra. Así que bueno, un placer estar en España, una tierra que amamos profundamente. Gracias.